Estamos con Hugo Muñoz, Vicedirector de Ingeniería de Wittmann-Battenfeld de México, en la Feria Plastimagen. Hugo nos va a hablar de automatización para industrias del plástico. ¿Cómo se define la automatización? Mira, básicamente es, la automatización consiste en hacer los procesos más simples, más rápido y de una forma más limpia. ¿Qué equipos ofrece Wittmann-Battenfeld en automatización? Mira, desde un manejo de materiales, desde un cargador o de un alimentador, se puede considerar que es una automatización, porque nos elimina todo lo que es la mano del hombre para andar alimentando a las máquinas. Sin embargo, lo principal que ofrece Wittmann-Battenfeld es el área de robots, y podemos automatizar desde poner un inserto dentro del molde, hasta poner etiquetas, hacer lo que estamos presentando en esta feria, que un robot pueda hacer cosas que normalmente no se ven en el mercado, como preparar una bebida, algunas cosas que no son de las aplicaciones reales, hasta aplicaciones donde pueden ser para la industria médica, poner automatización de jeringas, etc. ¿Qué consejos le podrías dar a un industrial del plástico para elegir un sistema de automatización o robots en su planta? Primero hay que analizar cómo va a ser su proceso. Antes de pensar en dar el siguiente paso en automatizar, es importante revisar muy bien su proceso. Y ya después de que vean en qué parte podemos ayudarles, pues ya les podemos dar un mejor consejo. ¿Cuáles son los beneficios que trae al proceso y a la calidad del producto automatizar? Repetibilidad. Ese es lo mejor. Tú vas a tener siempre el mismo producto, va a ser de una forma constante y vas a tener menos scrap.